Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Comenzamos este lunes con las imágenes que nos llegan desde la playa de Avalos, en San Sebastián de la Gomera, donde la mañana ha estado marcada por los intervalos nubosos a distintos niveles. Nubes altas en hileras que han pasado con rapidez y nubes bajas dispersas en esta zona del este de la isla, sin viento y con un ambiente más bien bochornoso, con temperaturas rondando los 26 grados. Y temperaturas bochornosas también en las palmas de Gran Canaria, pese a la nubosidad que durante esta primera mitad del día ha sido abundante en buena parte del norte y este de la isla. Con el mar algo revuelto, sin viento y con valores en el termómetro, por encima de los 25 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la semana, una semana en la que vamos a recibir precipitaciones. La visita de un frente nos va a dejar agua durante los dos próximos días. Vamos primero con una imagen curiosa que se daba durante la pasada madrugada de un mapa isobárico, porque en buena parte de esta imagen está la explicación de lo que va a suceder durante los próximos dos días. Por un lado tenemos la borrasca Berenice, esta de alto impacto que afectaba durante el fin de semana a la mitad sur peninsular. Por el otro tenemos lo que en su día fue un huracán de categoría 2, Leslie, ahora convertido en una borrasca. Y por el otro tenemos lo que en su día fue el huracán Milton de categoría 5, que ha cruzado ya todo el Atlántico y ahora es simplemente una banda nubosa que se une a ese frente del ex Leslie. Bueno, pues estos tres factores van a condicionar y mucho nuestro tiempo durante los dos próximos días en forma de un sistema frontal que nos visitará y que nos dejará precipitaciones. Vamos primero con la imagen de satélite, lo situamos ahí también. A Berenice ya saliendo por la mitad sur, tenemos a Leslie girando en este entorno y ya apareciendo la banda nubosa, la banda de humedad de Milton por esta zona. Bueno, lo que hemos también tenido hoy muchísimo ha sido nubosidad de tipo alto, han dejado espectaculares imágenes, esos cielos cubiertos de nubes altas. Si nos acercamos un poquito más, vemos también que hemos tenido nubosidad de tipo bajo, pues sobre todo este mediodía creciendo en la cara este de La Palma, en puntos del interior de La Gomera, sureste de la isla de Tenerife, buena parte también de Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Antigua, por ejemplo, en Fuerteventura dejaban dos litros por metro cuadrado, unas gotitas caían esta primera hora de la mañana. Y pese a la nubosidad, temperaturas elevadas porque han llegado, por ejemplo, a los 28 grados en Garachico. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues tenemos esa perturbación, esa borrasca, Leslie, que se va a ir acercando hacia el Golfo de Cádiz, nos envía viento del oeste, luego girará a suroeste, y eso va a provocar un ascenso en las temperaturas que no bajarán hasta el miércoles, que será cuando llegue el anticiclón ya girando y refresquen con los alicios el ambiente. Decíamos del aporte de humedad de ese frente, vean cómo se va a acercar, sobre todo primero por la isla de La Palma, nordeste de la isla de Tenerife, también Lanzarote, y luego esa nubosidad y ese aporte de humedad pasará acumulados también por el sur de La Palma, sureste de la isla de Tenerife, en algunos puntos del sur de la isla de Gran Canaria, y también en el norte de Fuerteventura y especialmente en la isla de Lanzarote. En la medida en la que este frente baje un poquito más o suba, la cantidad de precipitación va a ser mayor o menor. Este es el modelo europeo, el modelo americano marca otra cosa. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos amarillos para mañana por lluvia. El primero será el de las 9 de la mañana en la cara oeste y cumbre de la isla de La Palma, porque podría llover en una hora una cantidad de 15 litros por metro cuadrado, da cuenta de la intensidad y los acumulados podrían ser de 60 litros por metro cuadrado. Luego tenemos en la isla de Tenerife, sobre todo en el extremo nordeste y en el sureste, también podrían llegar a registrarse 60 litros por metro cuadrado en 12 horas con cierta intensidad, al igual que en la isla de Lanzarote. Será la última que entre en aviso a partir de las 3 de la tarde por esas posibles precipitaciones en intensidad y en acumulados. Y esta situación probablemente se mantenga también durante la primera mitad del miércoles. Pero veamos la previsión para cada una de las islas para mañana. Todo parece indicar que el paso del frente no será muy activo en la isla del Hierro. Las nubes sí estarán presentes todo el día y se combinarán con los claros por la mañana y por la tarde se cubrirá algo más. Alguna gota podría caer por la noche. El frente afectará en primer lugar a La Palma, sobre todo al oeste y a medida que avance la tarde al resto. También en la cumbre, donde el viento soplará con intensidad al paso del frente. En principio lloverá en toda la isla, temperaturas similares. No esperamos que la actividad sea tanta en la Gomera. Como mucho las nubes más activas verán chubascos por la mitad oeste e interior de la isla. Aumentará la probabilidad por la noche. La humedad será suficiente para que las nubes se desarrollen a más de 5.000 metros, con lo que en Tenerife se verá cómo van creciendo esas nubes. Por la mañana habrá pocas, pero irán en aumento a partir del mediodía. Está previsto que la lluvia caiga hacia la vertiente nordeste y a su salida en el sureste. Podría llover de forma más intensa el miércoles en esta zona. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 27 grados en la capital. Con nada más tranquila, esperamos en Gran Canaria. Por la mañana pocas nubes, hileras de nubes altas de paso. Y por la tarde nubosidad en aumento, dejando el cielo gris de toda la isla. La que menos probabilidad de lluvia tiene es Gran Canaria. Las temperaturas irán de los 22 a los 26 grados. El miércoles sí podría llover algo más en el interior. El paso del frente esta vez sí rozará Fuerteventura, pero no lo veremos hasta bien entrada la noche y por el norte principalmente. El resto del día se combinarán los claros con las nubes bajas e hileras de nubes altas. Pocos cambios en el termómetro. Esperamos precipitaciones por la vertiente oeste y norte de Lanzarote durante la segunda mitad del día. Conforme vaya llegando la nubosidad, que a última hora será compacta. En el suroeste dejará lluvia. Las temperaturas variarán muy poco. Y respecto al estado de la mar, mañana esperamos fuerte marejada en las costas del norte con olas que podrían acercarse a los 2 metros de altura y marejada en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la fuerte marejada con olas cercanas al metro y medio de altura. Y nos vamos, lo hacemos con imágenes, imágenes como la que ven de Eloy Cabrera del sureste de Gran Canaria con esos intervalos nubosos presentes durante la mañana de hoy en la isla. Algo más despejado al ambiente desde el hierro de Natalia Almeida y esta otra de la puesta de sol ayer por la tarde desde el Parque Nacional del Teide de Nelson a Costa. Un espectáculo de nubosidad que seguramente se volverá a repetir en las próximas horas. Les dejamos con los deportes. Feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia. Reserva natural para tu cuerpo.